Queridos amigos, pero el tiempo corre, o vuela, mejor. Desde 1955 al pie del cañón y no pierden fuerza, siempre con ese fino humor que les caracteriza. Y vamos a continuar el espectáculo, señoras y señores, que avanza la noche, y queremos ya conocer el veredicto del jurado, que se le habrá puesto difícil, supongo yo. Tras la actuación de la filarmónica Nifunifá, una de las comparsas también que más ha brillado, sobre todo en los últimos años, en el carnaval tinerceño. Les presentamos, queridos amigos, a la comparsa Los Tamanacos. Recuerdo el sentido, y la esperanza en mi tierra, voy por el mundo andando camino, siempre soñando con él. Por mi gobernador me voy, la llevo en el corazón, que ya me hicieron sentir lo que soy, que ya me dieron su amor. Son mi canaria, la fila que me hace sentir. Un carnaval de colores, un sueño feliz. Cuanto más lejos me encuentro, más lejos de allí. Más te recuerdo, mi tierra querida, y más voy dejando de mí. En esas islas que me han dado vida, siempre irán dentro de mí. La 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 la... La 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 la... Cuando me pongo a cantar, siento mi orgullo crecer. Cierro los ojos y pienso en el mar Que brilla el atardecer Pormigo bajo temor La llevo en el corazón Ella me hicieron sentirlo en el sol Ella me dieron su amor Son mi canaria las islas que me hacen sentir Un carnaval de colores, un sueño feliz Cuanto más lejos me encuentro, más lejos de aquí Más te recuerdo mi tierra querida Y más voy dejando de mí En esa chila que me ha dado vida Siempre irán dentro de mí Son mi canaria las islas que me hacen sentir Un carnaval de colores, un sueño feliz Cuanto más lejos me encuentro, más lejos de allí Más te recuerdo mi tierra querida Y más voy dejando de mí En esa chila que me han dado vida Siempre irán dentro de mí La vida ríe cuando bailas tus mujeres La vida ríe cuando bailas tus mujeres Zama Brasil, de tu alegría van naciendo los que eres Zama Brasil, cuando te vayas yo me vuelvo a enamorar Zama oh Zama, feliz de la zona de cannaval Zapa, amanecer allá en Copacabana puede tener un encanto especial Enloquecer, vendido en la playa, sin una calloca te mira al pasar Zapa, Brasil, cuando te bailo yo me vuelvo a enamorar Zapa, oh Zama, que linda es la Zapa en Carnaval Zapa, Brasil, río janeiro con sus playas y colores Zapa, Brasil, pues carnaval no me encontré yo que ya more Zapa, Brasil, eres el fuego que aliveta mi pasión Zapa, oh Zapa, poniendo la ensalera al corazón Zapa, Brasil, tierra de mis amores, un paraíso que me hace soñar Lleva de ti, aroma de mis flores y las palmeras que arrullan al mar Zapa, Brasil, eres el fuego que aliveta mi pasión Zapa, oh Zapa, poniendo la ensalera al corazón Zapa, Brasil, río janeiro con sus playas y colores Zapa, Brasil, pues carnaval no me encontré yo que ya more Zapa, Brasil, eres el fuego que aliveta mi pasión Zapa, Brasil, eres el fuego que aliveta mi pasión Zapa, Brasil, eres el fuego que aliveta mi pasión ¡Gracias!